Gael García Bernal tuvo una inesperada participación en una telenovela de Argentina. Sin lugar a dudas, Gael es uno de los actores del momento. Es por eso que sorprendió con su participación, ya que habitualmente es muy exigente con sus roles actorales. Dolores Fonsi, la productora y actriz protagónica de la telenovela Soy tu fan, nos explica el porqué. Lo que sucedió con Gael fue eso, fue como algo que cayó justo en el momento preciso en el que necesitábamos su presencia y su ayuda. Y él estuvo muy genio en regalarnos ese final de programa. Las explicaciones de Dolores no nos convencieron, ya que según trascendió, ellos mantienen una intensa relación que va mucho más allá de la amistad. Como amiga y además como todo nos venía muy bien a nosotros que Gael esté en el último capítulo. Fue como un regalo increíble poder cerrar el programa con ese broche de oro. Polvareda de comentarios generó esta escena donde Gael y Dolores, aferrándose al libreto, arman y fuman un cigarrillo de marihuana. Sí, un poco. Un poco. Dolores Fonsi asegura que estas escenas no asustan a la TV de Argentina. Y ella considera que es una forma de humanizar a los protagonistas. Yo hice varias series y en casi todas los personajes, excepto que se hable de un tema concreto como cocaína, o sea la droga, excepto que se trate como un problema con la droga, más allá de eso, sí he hecho personajes que fuman un cigarrillo. Uno de los momentos inolvidables es cuando Gael García Bernal canta un clásico de Juan Gabriel. Sin lugar a dudas, lo suyo es la actuación. Perida es un hitazo total. Lo conocí hace poco y la verdad que me hice fanática de todas sus canciones, soy tu fan, ¿no? a Juan Gabriel. Y un poco era un homenaje a México y un homenaje a Gael. Según Dolores, Gael y ella se conocieron hace un par de años, mientras filmaron una película que dirigió el cantante Fito Paez. Y lo conozco hace bastante, desde... a ver qué año fue. O sea, vidas privadas. Filmamos acá juntos esa película. Gracias a esta exclusiva de Cotorreando, Gael podrá ver su actuación en Soy tu fan por primera vez. ¿Él ha visto este capítulo? El último, no. ¿Ah, no lo ha visto? No lo ha visto. No, porque terminó de salir al aire ahora, no se lo mandé de nada. Se lo tengo que mandar. Dolores Fonsi está tan agradecida del favor que le hizo Gael, que cuando le preguntamos por su cachet, se quedó sorprendida. No, no cobró. No, es un... fue como... Un favor. Sí, estoy totalmente agradecida. Ok. Soy tu fan también tuvo la participación de Gabriela Bo, la ex de Cristian Castro. La productora está en conversaciones para vender el producto al exterior y así poder ver todas estas estrellas en acción. ¡Qué vida!